Estamos con Miguel Ángel López, Mario Blanco y también podio en el Giro de Italia. Sí, gracias, la verdad que sí, feliz. Gracias al gran trabajo que ha desempeñado el equipo hoy durante toda esta etapa y durante todo el Giro. La verdad que, como todo el staff, todo nuestro equipo que pone cada quien su granito de arena para que todo marche bien. Y bueno, ya estamos a una jornada de finalizar el Giro, ya lo que suceda mañana ya será disfrutar. Y nada, agradecerle a los compañeros, a todo el equipo, a todo el staff por estar siempre ahí pendientes, por dar lo mejor de cada quien para nosotros. Y en especial a Luis León que siempre ha sido una gran persona y un gran compañero. Viste ya una buena condición al Turo Valves. ¿Pensaba de ganar este mayor, esta camiseta? Pues sí, la verdad que era el sueño, era el sueño lucirlo y portarlo a Roma. Gracias a Dios hemos conseguido el objetivo que era el mayor blanco y luchar por un top 5. Y bueno, lo hemos logrado, ¿no? Estamos dentro del top 5 y más bonito el podio, ¿no? Pero bueno, súper feliz y nada. ¿Fue una batalla hasta el último kilómetro, hasta los últimos metros? Sí, sí, la verdad que fue una gran batalla con Richard porque, como siempre lo dije, él es un gran corredor y va para ser un gran corredor, un gran corredor de grandes vueltas. Y ya lo está demostrando, lo ha demostrado y siempre será una batalla. Y no solamente esta, mientras continuemos nuestra carrera como ciclista, seguro que seguimos teniendo la pelea con él. Gracias. Vale.